Ahora si le enviamos el corrido a Don Cipriano porque toda la gente tiene una historia que contar le hicimos este corrido al señor le enviamos un saludo buen amigo, buena persona gente de bien se le enviamos el corrido a Don Cipriano para todos ustedes CIDIS Hay un lugar en el sur pequeño se llama El Pueblo muy cerca de Matehuala escondido entre los cerros allí nació Don Cipriano a quien te digo estos versos La vida le jugó rudo casi desde que era un niño los años no lo pantearon no doblaron al amigo el acero que se tembla hacia el yunque más macizo Dicen que el niño creció tuvo que vivir muy recio muy joven con sus dos toros cargó una caja de muerto fue a sepultar a su niña y después salió del pueblo así comenzó a escribir las páginas de su vida fue duro cruzar el bravo y lamerse las heridas las del alma con la mente y las del cuerpo escondidas el tiempo pasa volando nunca se queda con nada a veces no te das cuenta cuando se abre la besana y comienzas con la siembra para cosechar mañana en Teleno, California vivió bonitos momentos porque ya se merecía un amor lindo y sincero y ahora desde Nuevo León al cielo le manda un beso a a a a a a a Gracias por ver el video.